Queridos espectadores, a continuación les ofrecemos dos secuencias sobre el fabuloso, maravilloso, divino e incomparable Grupo Locomía. Se advierte que estas secuencias no las pueden ver los enfermos de corazón, pues el erotismo y la sexualidad que este conjunto emana pueden herir la sensibilidad del espectador. Primero les ofreceremos sus exhaustivos ensayos y a continuación la extraordinaria y grandiosa actuación que este conjunto tuvo en el Montolivete Square Garden de Valencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, esperemos que haya sido el suyo agrado. Y así dorem para finalizar esta noche la actuación de Playback. Vamos a despedir a todos nuestros compañeros. Nomenandolos y doyos un gran aplaudimiento a todos los que han participado. Y así doyos dos compañeros con los amigos. En primer lugar, tenemos el amigo Québec. en primer lugar, tenemos el amigo Hermas, Moret, Félix y Blamona. Ay, perdón, Esquivel. Perdón, perdón, señor Esquivel. También está en de vosotros el amigo Artanegui, Pepito Rueda, Milagros, Lim Suárez, y aplaudimos muy fuerte Katy Isa Elvi Amparo Zamora Amparo Muñoz Maribel Isabel Ana Berta Felipe Cayetano Sauquillo Menollosa Y un servidor de vosotros de Gina Contoche de Méscant Colaboral que donem les gràcies per la seva participació Bona nit Sí Bueno, també perquè no i com sempre tenim allà al nostre amic Toni en el zoo que sensei no se podria fer, clar Moltes gràcies A Pepe Montero que està per allà en les llums i com no a l'organitzador de tot casó que no és un discurso de la dut però bé Gràcies i bona nit A Pepe Montero 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 Gracias.